Saludos conocedores, soy Valery Richter y les traigo lo más destacado de la semana en el Superflash de Superluchas. Arranquemos con Estados Unidos. Sorprendió la noticia de que Drew McIntyre diera positivo a COVID-19. El luchador escocés se ha cuidado mucho, dado que conoce la responsabilidad de ser campeón mundial. Todo indica que la enfermedad no se le complicará, así que se espera que esté de regreso a tiempo para Royal Rumble, donde defenderá su título ante Goldberg. Otros que revelaron haber contraído la enfermedad fueron Chris Jericho y Nick Jackson, ambos de AEW. Al parecer se enfermaron por las mismas fechas en que Lance Archer quedó infectado. Ricochet se mantendrá en WWE hasta 2024. A pesar de que la semana pasada circuló la información de que su contrato estaba por expirar, en realidad firmó una extensión poco antes de la pandemia, en un momento en el cual la empresa McMahon no quería que nadie se fuera a AEW. Si Ricochet no hubiera firmado en ese entonces, es probable que de negociar en estos momentos no le hubieran ofrecido lo mismo, y quizá habría tenido que abandonar la empresa. Lo cierto es que el superhéroe local estará por mucho tiempo más en WWE. Adam Pearce sorprendió la semana pasada cuando se volvió retador al campeonato universal de Roman Reigns. Pero más opresivo que eso fue que WWE reconociera en redes sociales el pasado luchístico de Pierce, quien fue cinco veces campeón mundial de peso completo en WWE. En Superluchas recordamos además que Pierce luchó para WWE en 1997, cuando apenas era un novato. Fueron tres encuentros televisados en los que actuó como talento de realce. Después de eso, siguió aprendiendo, convirtiéndose con el paso de los años en un gran luchador. Sin embargo, en el último episodio de SmackDown fue reemplazado por Kevin Owens, quien enfrentará a Roman Reigns en una lucha de último hombre en pie por el campeonato universal. Una vez que quedó comprobado que WWE usaba las mismas grabaciones del Thunderdome, The Raw y SmackDown para NXT, hubo muchas críticas. Quizá por ello la empresa decidió que la marca amarilla tuviera también público virtual. Desde esta semana los fans pueden registrarse. ¡Vámonos para México! Elia Park y el hijo de Elia Park se han convertido en piezas fundamentales de la empresa Major League Wrestling, al grado de que en el primer evento del año de la empresa se convirtieron en campeones de parejas al derrotar en un encuentro muy complicado a Marshall y Ross Bond Eric. De esta forma los dos enmascarados se convirtieron en el segundo equipo mexicano en portar estos detros, que antes fueran conquistados por Pentacero M y Rey Fénix. Este 2021, Dr. Wagner Jr. está de fiesta, pues está celebrando 35 años de carrera. Aunque en los últimos años ha estado inmiscuido en la polémica por perder la máscara contra Psycho Clown y la cabellera ante Blue Demon Jr., el Galeno del Mal sigue siendo uno de los luchadores más populares de México en la actualidad. Wagner aún no tiene planes de retirarse, pero si así fuera, su legado continuará, pues actualmente se encuentra luchando sus herederos, hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal. El director general de lucha libre AAA, Dorian Rondán, fue nombrado por la revista Forbes como uno de los directivos del deporte mexicano a seguir para este 2021. Aunque la pandemia ha evitado que la empresa realice funciones, se espera que este año pueda hacer algo que marque la diferencia, como ya lo fue Autoluchas o Lucha Fighters durante el 2020. Después de nueve años consecutivos, la gira conjunta del Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling, llamada Fantástica Manía, no se realizará. En estos momentos, varios integrantes del Consejo Mundial de Lucha Libre deberían estar en Japón para participar en Fantástica Manía. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió la tradición. Como ya se había comentado desde noviembre en Superluchas, el evento no apareció en la lista oficial de New Japan Pro Wrestling. Esto fue todo en este Super Flash de Superluchas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like y compartir. De este modo nos apoyas muchísimo para seguir creando contenido. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de hacer clic en los enlaces de este video para enterarse a detalle de las noticias aquí mencionadas. Yo soy Valeria Richter y los espero en el siguiente Super Flash de Superluchas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!